Buenas noches, tardes, lo que van a ver es un avance de una pieza que se llama tú y que antes se llamaba todo lo que nos estorba. Después de este tiempo en Coimbra el título me estorba, así que ahora se llama tú y nada más, que lo disfruten y vamos. Y yo ya me voy a morir a los desiertos, me voy y he decidido. Esa estrella marinera solo en pensar que ando lejos de mi tierra, no más que me acuerdo. Me dan ganas de llorar. Pero a mí no me divierten los cigarros de la valia, pero a mí no me consolan esas copas de agua y dientes. Solo en pensar que de un amor pendiente no más que me acuerdo. Pero a mí no me divierten los cigarros de la valia. Pero a mí no me divierten los cigarros de la valia, no me divierten los cigarros de la valia, no me divierten los cigarros de la valia. ¡Gracias! 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 Me dan unos cupones. Me puedo comprar con estos cupones otra vida. La libertad está garantizada Pero me estorba la idea de libertad Sin embargo me encantaría usar estos cupones Sustituye mi cabeza Esto de los cupones es una verdadera oferta No me limito Escojo Pongo encima otra cabeza Pensamiento Otra disposición de la cabeza al suelo Una habitación vacía es demasiado fuerte Y mi padre y el almuerzo del domingo Están en todas las habitaciones Y en todas las cabezas Todas las cabezas Sin origen en oferta ¿Qué es la espalda? ¿Qué es la espalda? ¿Qué es la espalda? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Con José Sarit, presencia y Pérez. En otros 30 años, nací en los salientes de México, en la ciudad de California, en la ciudad de California, que son muy caminones. Mis padres, los más cómodos, presencia y la mitad. Mi padre, tiene 50 años, y a usted mi familia, mi madre, María, Sofía y la tía, Pérez, Ríos, tiene 60 años y nació en Aguascalientes, en México. Ella, es mi abuela. Dura algo, y la pescada, y la pescada. Nació en Aguascalientes, que diga, tiene 94 años. Ahora mismo estamos preparando el Shishkabat. En su corazón, en su corazón, en su corazón. Y su ansiedad. No necesito aprender a confinar su Shishkabat. Aprender a bailar, sin bailar. Respirar. Respar. ¡Vamos! 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 ¿Vamos? I saw you and I feel like you were like a little woman at the end. It's beautiful at the moment, very light face. It's nice and cool. I hope… Get a, será En el momento en que nos hicimos conmigo, nos hicimos conmigo, nos hicimos un día. Yo me quedé conmigo y me quedé conmigo. Me quedé conmigo conmigo de Teherán y me quedé conmigo. El día que me quedé conmigo y me quedé conmigo de Teherán, el día de a mí me dijo que le damos al lado de los maestros. Mi me quedé conmigo. Mi me quedé conmigo. Mi quedé conmigo conmigo. En el centro de la ciudad, nos sentimos que nos sentimos el agua y nos sentimos. Cuando nos sentimos el agua y nos sentimos. Cuando nos sentimos el agua, nos sentimos que la madre se retiró. y salió Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 clara el pensamiento, que es familia, borrar tácito el recuerdo, amalgamar la sensación de vergüenza, ¿cómo puedo hablar así? ¿Quién está detrás de él? ¿Su pensamiento? Él es la familia, es uno por compartir la sangre, ¿no? Tampoco más espacio en el pensamiento. El frío, los huesos se calman con el frío. Son doce horas. Doce horas. ¿Cuántas horas son? Son doce horas. Doce. Doce. ¿Y después? ¿Después qué? Después, ¿qué pasa? Doce horas. Doce horas. Pasan doce horas. ¡Gracias! 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 Si pienso que estoy en medio de ninguna parte, me imagino tranquilo, me lo estoy imaginando Es un paisaje concreto, sin volumen lógico Lógico es una bonita palabra, lógico Si pienso que la mitad de mi vida es la ausencia, porque no es tan, por lo que sea, pero no es tan Me quedo del lado del vacío, donde ya estoy, pero no estoy porque estoy en otro lado Si pienso que el lenguaje no existe y que los ruidos de mi abuela bastaban para reconocernos, estoy tranquilo No sé hablar farsí, no sé decir más Chetoy Jodafes Madarbozor Sheida Shahin Jajir Farsene Y Jormos Mi papá Dando vueltas para desaparecer Respira Respira Mi mústres Te voy a millones de marcar Me un bubble Mi papá Mi papá Mi papá ¿Qué chas? Ja, ¿qué chas? Hola ¿Has hecho? Si es malo, en el primer ¿Qué guion? ¿Qué guión? ¿Qué guión? De me cagó ¿Qué guión? En un information ¿Qué guión? ¿Qué guión? ¡Dame la una ¿Qué guión? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿En dónde estoy? ¿Quién soy? 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 A Freddy lo conocí en un bar en Estocolmo. un día a menos 30 grados bajo cero se fue con otro pensamiento y se fue con otro pensamiento ¡Suscríbete! ... ¡Gracias! Okay. Um... ... ¡¿º! ¡Gracias! 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 Yo he llamado José Sáíl Pesach de Pérez Que te llaman Yo he llamado José Sáíl Pesach de Pérez Estudio Sáíl Pesach de Pérez, en México En el 6 de anámbroba en la de las personas Mi papá fue a todos los que se hicieron y la gente y la gente y la gente y la gente es María Sofia y la gente 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 No me gustó, no me gustó, no me gustó No me gustó 3 3 2 If you want, I don't count Ok I will not count, just turn when you want No, 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 no Should I just tell you when I want to start or do you? Tell me when you want and I prepare myself Maybe you can do something and I can like start to speak when I'm ready or Ok Ok Yeah Gracias. Gracias. Se hace un nudo que no desaparece, solo se calma, se adormece. El dolor es un pensamiento. El dolor es un pensamiento que se vuelve carne. El dolor es un pensamiento. El dolor se puede dejar pasar. El maestro Baptist. Adó... El dolor. El corazón del somos líos. El dolor del aislado. El dolor, el cuerpo. El dolor. En eléfono. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no.